¿Tú qué consideras que es la parte más difícil? Yo creo que las dos son difíciles, pero se pueden hacer fáciles con la preparación, porque la preparación es la parte fundamental para que puedas tener una transmisión adecuada o un juego adecuado o un examen adecuado. Es decir, si tú estudias, el examen va a ser más sencillo. Si tú entrenas durante toda la semana fuerte y estudias el plan de juego y logras ejecutarlo en el terreno de juego, pues las cosas te van a salir bien. Lo mismo sucede en una transmisión. Tú no puedes llegar a una transmisión sin ni siquiera antes haber visto quiénes juegan, cómo van. Es toda una preparación, es toda una preparación. Yo no concibo a un comentarista que llegue con los rosters nada más y una pluma. No. O sea, eso te habla del nivel de preparación. Es como si un entrenador en jefe llega sin plan de juego. Puede ser que el plan de juego lo tenga en la mente. Puede ser que el plan de juego lo tenga su coordinador ofensivo. Puede ser que el plan de juego lo tenga en una hoja. Puede ser que lo tenga en un pedazo de papel. Como sea, pero hay un plan de juego. Tú no te imaginas un entrenador que llegue sin plan de juego. Oye, que llegue y ¿contra quién jugamos hoy? O sea, lo mismo ocurre con el comentarista. Entonces, en el tema del play by play, bueno, pues se involucra el ritmo, involucra la identificación de los jugadores, el tener las estadísticas a la mano, el ir más allá de lo que están viendo la gente en la televisión, ¿verdad? Dame algo más de lo que esté pasando, de emoción, de todo eso. El analista, el analista primero debe seguir el ritmo del play by play. Eso es fundamental y yo lo veo. Si el play by play está emocionado, tú como analista no puedes entrar y decir, ay, sí fue un gran touchdown, no, este, la verdad, no. O sea, tienes que seguir ese ritmo, ¿sí? Y tu análisis debe ser de ese ritmo, pero sin perder obviamente la objetividad, sin perder el punto de análisis. Pero sí también debe de ver, bueno, a ver, qué está pasando como analista, qué está pasando antes de que se ha centrado el balón, cómo salieron en la formación, qué hicieron antes de que se entraran en el balón, qué ocurrió durante la jugada, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor la gente lo tiene muy reciente y fue el pase de anotación a Watkins en el pasado Super Bowl, de Patrick Mahoma a Watkins. Ajá, incluso Raúl y yo, bueno, no discutimos, pero fue una apreciación que tuvimos de una manera y de otra forma. Raúl Alegre y yo en ese Super Bowl, en el pasado. Cuando sale el equipo de los Chiefs, que no me acuerdo cuál era la formación de los Chiefs, no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que Watkins estaba colocado del lado derecho. ¿Dices el pase largo contra Sherman? Contra Sherman, sí, contra Sherman, que fue de anotación. Era trips derecha, si no me equivoco. Sí, bueno, hay una situación a la defensiva que ocurre. Insisto, como tú dices, a lo mejor había tres receptores porque lo utiliza mucho Kansas City, pero a la defensiva, lo primero que presenta San Francisco es un too deep, dos safety en el fondo, ¿no? Eso es lo que presenta cuando van a sacar la jugada. En el momento en que centran el balón, uno de los safety baja, ¿sí? Y entonces, al momento de que baja, que es el del lado derecho, queda hombre a hombre Sherman con Watkins. Y entonces el safety que está del otro lado le queda lejos. Entonces, hay una lectura ahí de Patrick Mahomes de inmediato. O sea, es una cosa que te presentan antes de que seas entrado al balón y otra que sucede durante la jugada. Entonces, eso es de lo que tienes que estar al pendiente, ¿no? A ver, ¿cuántos hay en la caja? No, pues hay ocho en la caja. Ah, ¿por qué? Porque bajaron un safety, ¿no? Cosas así tan sencillas, ¿no? Oye, a ver, ¿qué están jugando? Ah, están jugando en nickel. Todo ese tipo de cosas hay que verlas antes. Y luego durante. Oye, ¿qué ocurrió? A ver, ¿por qué es que quedó solo tal jugador? ¿Qué hace el receptor abierto, por ejemplo, ayer en el lunes por la noche de los Bills contra, digo ayer, pero quien sea cuando estén viendo el video, ¿verdad? En el lunes por la noche entre los Bills y los Patriots. Una anotación en una jugada bien sencilla, bien sencilla al ala cerrada Smith en un cruzado hacia el lado izquierdo. Es una jugada bien sencilla. Al cerrado Smith lo ponen como cerrado al lado del tackle, ¿no? Y ponen un win, que es Knox, el otro a la cerrada, que generalmente a él le lanzan más el balón. Y luego en movimiento está Estefan Dix, ¿sí? Y del otro lado, del receptor abierto, del otro lado está Gabriel. Y si te das cuenta, todo está perfectamente bien coordinado para que el balón se lo vayan a lanzar al receptor menos probable de que lo vaya a atrapar. La defensiva está enfocada en Estefan Dix, en Knox, que no está colocado como cerrado, sino como win, y en el otro receptor abierto que es Gabriel. Esas son las tres principales armas que utiliza Josh Allen como coreback. Pero van a lanzarle el balón al menos probable, al que la defensiva menos lo espera. Y además le van a poner algo extra, que es un movimiento antes de que se ha centrado el balón, que genera tensión de la defensiva, y le van a poner un engaño por el lado derecho. Y lo primero que hace Josh Allen es engañar por el lado derecho, voltear a ver hacia el lado derecho, donde quienes salen, sale Dixon Flatt y sale Knox en una trayectoria profunda. Y Gabriel, del otro lado, se va a cruzar todo el campo. Y Smith, que es el ala cerrada, pierde un tiempo y luego sale en trayectoria cruzada. Entonces, la jugada está diseñada para que Smith atrape el balón, ¿verdad? Para él le van a lanzar. Pero tiene que haber todo el movimiento previo a que se centre y durante la jugada para que ese hombre quede solo. Entonces, todo eso lo tienes que analizar y lo tienes que ver. Y entonces tienes que explicar por qué quedó ese hombre solo. Pues eso a mí me encanta y es una forma de verlo, pero tienes que estudiarlo y tienes que ver qué formaciones hacen. Y para eso, como un entrenador o como un jugador, lo mismo tiene que hacer un comentarista. A ver, me toca narrar este equipo, qué hizo la semana pasada, qué hacen estas situaciones. Y eso aplica, Eduardo, para todos los deportes, no solamente para el fútbol americano, incluso para el fútbol, soccer, para el básquetbol, cómo jugaron, cómo han estado jugando. Es nada más cosa de ver el video, de dedicarte y de prepararle tiempo a lo que vas a hacer. Por supuesto, como comentas, como coach y como jugador, que vas checando las tendencias de tu adversario y como tú comentabas en ese ejemplo de jugada, cada función que tiene desde el movimiento para ver la cobertura, el play action, todo eso. Y aquí quisiera añadir dos cosas. Una, justo la jugada que comentas de Watkins, la analicé y todo el Super Bowl entero. Es un videíto de 10 minutos, si lo quieres ver. Y aquí a ustedes les dejo el link, donde obviamente me tardo 10 minutos en explicar las jugadas más importantes del Super Bowl, pero eso es lo que siempre a mí me ha sorprendido. Ustedes no tienen la de, le pongo pausa y continúo el video, veo qué sucedió, dónde están los movimientos. Ustedes tienen segundos para poder explicar en TV abierta y es impresionante. Otra cosa que mucho les respeto es que, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, ustedes no están especializados en un deporte. Como tú comentas, sé que tú has estado en mundiales, has estado en olímpicos, tú cubres college, básquetbol, NFL. ¿Cómo se vive eso de estar en tantos deportes y tanta responsabilidad? Pues con eso y con horas de estudio y dedicación, ¿no? No te cae otra más que lo que no estudiaste en la preparatoria en la universidad, pues si quieres tener éxito vas a tener que estudiar ahora, ¿no? Porque es tu trabajo y es con lo que te estás ganando la vida. Y si no lo haces bien, habrá otro que no sé si lo haga bien. Bueno, probablemente, si no lo estás haciendo bien, lo va a hacer mejor que tú, pero que pueda llegar a ocupar ese lugar, ¿no? Entonces, debes de cuidar tu trabajo y debes de prepararte porque además te están pagando para hacerlo. Sí hay ciertas desventajas porque tienes que cubrir varias cosas, varios deportes. Independientemente de que sea el mismo deporte, el fútbol americano, bueno, pues es una manera muy distinta de jugarlo a nivel colegial que a nivel de NFL. Y además, pues tienes que leer y prepararte de los equipos y demás. Te lleva horas o te lleva días y depende del juego y depende del evento y del deporte, pues le vas a dedicar más tiempo, desde luego, ¿no? No vas a preparar un partido de fútbol americano colegial como preparas un domingo por la noche o un lunes por la noche y mucho menos un partido de postemporada o un Super Bowl, ¿no? Entonces, sí te lleva horas para prepararte, sí. Y otra gran desventaja que a veces la gente no lo sabe, ¿verdad? O si lo saben, pues no lo toman en cuenta o se les olvida al momento de criticarlo que, para empezar, el analista en inglés lo está haciendo en su idioma. Por supuesto. Nosotros no lo estamos haciendo en nuestro idioma. Entonces, toda la información que tenemos está en inglés y te llega en ese momento en inglés. Y muchas de las gráficas a veces que ustedes ven en la televisión están en inglés y hay transmisiones, ojo, no es justificación, simplemente son cosas para ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, los domingos por la noche que ustedes ven en México o en Latinoamérica no es producción de ESPN, es una producción de NBC en los Estados Unidos. Y entonces, muchas de las gráficas que aparecen, nosotros no las pudimos ver antes, ¿no? Nosotros, al mismo tiempo que ustedes la están viendo, nosotros la estamos viendo y entonces tienes que descifrar la información que hay ahí, ¿verdad? Ahora, otro punto. Todas esas informaciones en inglés y el analista en inglés, pues la lee tal cual, como si a mí me pasas un guión y yo lo leo en español. Yo tengo que traducirlo, darle la interpretación y todo eso. Otro punto. Ellos están en los estadios. Nosotros, la mayoría de las veces, no estamos en los estadios. Otra cosa que no ven y que no saben. Ellos tienen a uno o a dos personas de estadísticas que les va dando las estadísticas en ese momento. En el momento que ellos dicen Estefan Diggs, Josh Allen, Patrick Mahomes, en ese momento les ponen 13 pases completos, 6 seguidos, tantas yardas, tanto. En papelitos se los van poniendo. Y tienen a alguien que le llaman el sporter. El sporter es, como su nombre lo dice, el que señala. ¿Quién corrió? ¿Quién tacleó? ¿Quién interceptó? Porque el que está narrando, dice, por mucho que esté en el estadio, a lo mejor no alcanza a ver quién fue el que interceptó. Pero hay uno que se encarga nada más de ver. Interceptó el 35 y le señala quién es el 35. Y entonces, o le van diciendo en el oído, o ahí al lado del palco. Esa es otra cosa. Los palcos de los que transmiten en inglés son palcos enormes, enormes. Nosotros cuando hemos ido a narrar, por ejemplo, el mejor palco que tenemos, Eduardo, es cuando hacemos o la final de conferencia del colegial o el Pro Bowl. En el Super Bowl, la peor ubicación que te puedas imaginar es donde está nuestro palco. Y el palco de las otras televisoras también a nivel internacional. En una cabecera y hasta arriba. Entonces, imagínate cuando el touchdown es del otro lado. No, no ves, no ves. Y todo el partido lo estás viendo desde una cabecera. Muchos dirán, bueno, es que es el mejor lugar para ver un partido. Sí, pero no para narrar un partido. Una cosa es ver un partido y otra cosa es narrar un partido. Porque además yo estoy narrando un partido con la toma de esta es la defensiva y esta es la ofensiva. Así lo estoy viendo en televisión y así te lo estoy narrando a ti. Pero en el estadio lo estoy viendo así. Entonces, esas son de las cosas que a veces la gente entiende o no sabe. Y bueno, pues no es justificación. Tú no lo puedes decir porque tú tienes que hacer tu mejor trabajo y presentar tu mejor trabajo, ¿verdad? Es como si a lo mejor el jugador dice, oye, coach, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a jugar en pasto y ahorita me trajeron a jugar en lodo. Ni modo, carnal, tú tienes que jugar donde tienes que jugar, ¿no? Entonces, pero son cosas que pasan en una transmisión que a veces la gente no las ve o no está consciente de eso. Que también otro aspecto que como coach sucede y he notado en transmisiones, hay palabras o términos que aunque podrían ser traducibles, pues realmente en el americano no las puedes traducir, ¿no? O una counter, ¿no? El término counter, pues lo bajamos en inglés porque así le decimos y hay cosas que no puedes traducir. Mira, hay cosas, Eduardo, que tú bien dices no se pueden traducir, aunque hay unas que se han traducido por un tema. El Tapa sabe bien esa historia y cuando lo entrevistes pregúntale por qué se empezaron a traducir los nombres de los equipos de la NFL. Y te va a dar una muy buena explicación a grandes rasgos es porque cuando empezaron las transiciones de la NFL a finales de los 60s había una ley de gobernación que obligaba a traducir todos los nombres en inglés independientemente de que fueran nombres propios. Y con eso también las posiciones del fútbol americano. Bueno, para los que jugamos fútbol americano sabemos que no existe la posición mariscal de campo. Sabemos que no existe la posición apoyador. Yo siempre pongo este ejemplo y en Pumitas ocurrió que alguien llegaba y decía Coach, yo quiero ser apoyador. Perfecto, vas de primer equipo, carnal. Porque ahí en la tribuna, ahí hay lugar para todos los apoyadores. Ahí son los que apoyan. Tampoco no existe eso de mariscal de campo. Pero sí existe, por ejemplo, a la cerrada. Incluso a veces no le dices cerrada, sino le dices cerrado. Un cerrado, un tacle, un guard, un receptor. Entonces hay unas que se pueden traducir, hay otras que no se pueden traducir. Hay unas que por el argot, pues no, e incluso las hemos adecuado a nuestra habla, a nuestro idioma. No dices quarterback, dices coreback. Pero yo sí soy de la idea que hay unas que no se pueden traducir. Y hay unas palabras que tampoco puedes traducir. Ahora también, hay unas palabras que se dicen de una forma en un lado, pero en otro equipo se pueden decir de otra forma. Por ejemplo, una trayectoria como rápido adentro, pues slant, ¿verdad? El alto y sigue, stop and go. Oye, es una trayectoria de gancho, pero en otro lado dicen hook. Cuando yo jugaba fútbol americano, pues no había el rush, no existía el rush, ¿verdad? Ser un ala defensiva o un externo, un embaker externo. En algunos lados, tú sabes que los linebackers los llaman como Sam, Will and Mike, ¿no? Depende del sistema, sí. Depende del sistema. Entonces, todo eso, explicarlo en una transmisión, pues es bien complicado. Te va a llevar mucho tiempo y al final no vas a poder complacer a todos. Imposible. Porque yo estoy seguro que el coach Flash les ha enseñado a ustedes, o te enseñó a ti, una manera de hablar el fútbol americano. Y probablemente él tuvo que adecuar su lenguaje a hoy en día, porque se lo enseñaron de otra manera. Por ejemplo, a mí me enseñaron los huecos, pares del lado derecho, nones del lado izquierdo. Pero también hay una forma por letras, A, B, C, D, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, nunca vas a poder complacer a todos, eso me queda claro, ¿no? Entonces, pues uno trata de explicarlo como se lo enseñaron, como lo aprendió o como se ha ido renovando. Sí, así como comentas, a mí me pasaba expresión, no tanto el problema de hablar inglés, sino ya en cuanto a americano, expresiones que yo me sé desde chiquito en español. Y ahora tradúcelas, por ejemplo, te voy a decir más o menos una cosa, pero baja las nalgas, que es un término comunsísimo como coach en México. Y luego lo quieres traducir, si lo traduces literal, nadie lo entiende, es squat, ya sabes, de baja la cadera. Sí, exacto, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo, hay un grito, hablando de eso, hay un grito muy famoso que todos conocemos en el fútbol americano. Cuando ves que a un tipo lo planchan, lo primero que gritas es, ¡Nalgas, ¿no? Claro. Una vez que gritamos eso, mi mamá dijo, ¡Niños, ¿qué están viendo? Que no se creen, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, me acuerdo que ya luego tuvimos, pues, para que las señoras, ¿no?, o las mamás, no se espantaran, o si había hermanas, porque, pues, el caso, por ejemplo, de la esposa del coach Flash, de Cintia, que tiene hermanos, de repente las hermanas estaban ahí viendo un partido y, pues, tú, ni modo, que nadie, ¿no? Entonces, este, gritabas, ¡Ignacias, ¿no?, pues, de nachas, ¿no? En inglés es pancake, ¿no?, por ejemplo, que también se le pronuncia al español, pues, ¿qué vas a decir, pancake en la transmisión? Claro que no. Sí, y que, fíjate, esa es una palabra bien interesante, porque resulta que en Estados Unidos no son hot cakes, son pancakes, y en México los conocemos como hot cakes, ¿no? Entonces, yo traigo ese tema de la traducción, y yo respeto, ojo, aquí me detengo y hago esta aclaración, yo respeto a los compañeros o a los colegas que al aire dicen mariscal de campo, o sea, yo los respeto, jamás los voy a criticar, jamás al aire voy a decir, oye, esa palabra no existe, que no sé qué, como también respeto a los que digan apoyador, o a los que digan, bueno, los cafés de Cleveland, ¿no? Porque, pues, además así crecimos, diciéndole los cafés, pues, aunque en realidad son los Browns, o son los Cowboys, porque son los nombres propios. Yo cuando estoy acá en Estados Unidos, por ejemplo, la gente de ESPN en inglés, cuando me pregunta algo de México, me dice, ah, pero es este, el, 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 ¿cómo dicen? Cruz Azul, Cruz Azul. Ellos no dicen Blue Cross, ¿no? O sea, no dicen Blue Cross, no dicen America Eagles, ¿no? O sea, cuando ellos tienen que decir la nota de las águilas de la América, dicen águilas de la América, o sea, sí. Entonces, yo no encuentro la razón por las cuales traducir, pero, pero yo lo respeto y, 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 este, y, y no me meto en, en esa bronca, ¿no? Porque incluso a veces hasta llego a, a traducir, a veces digo vaqueros, o a veces digo acereros, porque, pues, así crecimos, ¿no? Eso sí, difícilmente, si no es que jamás, si no es que casi nunca me vas a decir, me vas a escuchar decir mariscal de campo o apoyador. Eso, este, no, yo creo que, yo creo que nunca lo he dicho en mi vida. No quiero decir nunca, pero no, no puede salir de mi boca eso. Ya. Oye, pregúntate, por ejemplo, ¿cómo vas agarrando tu estilo, tus frases como el, el Monday Night Football de Southcliffe? ¿Cómo vas haciendo tus frases? Pues yo creo que va, va un poco de la mano decir, bueno, a ver, le voy a poner un poco de creatividad, le voy a poner un poco de, de, de humor, de entretenimiento. Y si ves que pega y si ves que a la gente le gusta o no le gusta, pero, pero está al pendiente de eso, ¿no? Pues ya te quedas y, 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 y lo empiezas a hacer, a ser propio, ¿no? Lo empiezas a, 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 a ser, a ser tuyo, ¿no? Yo realmente no tengo ni una, ni una, pues frase como la de John o como la de otros comentaristas. Yo más bien como que trato de buscar conceptos, conceptos que, que incluso los aplicamos en nuestra vida misma, ¿verdad? Y que, y que, y que lo ves reflejado en el fútbol americano. Por ejemplo, a mí, Lalo, Lalo Varela, en varias transmisiones me dice, el señor balance, ¿no? El señor balance, porque yo constantemente digo, es que el éxito de un equipo de fútbol americano no radica en tener una gran defensiva, ni un gran ataque terrestre, ni un gran ataque aéreo, ¿no? No radica en balance, y al final, eh, si tú tienes balance en tu vida personal, vas a tener, vas a, tienes mayores probabilidades de tener éxito, ¿verdad? O, 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 o de alejarte de, de vicios, o, o, o de que tú quieras hacer eso en el fútbol americano, ¿no? Encuentra el equilibrio perfecto, encuentra el balance perfecto para no depender de la tierra ni del aire, no depender de la defensiva o de la ofensiva. Si logras acercarte a, a, a lo más balanceado, entonces vas a tener éxito. Totalmente de acuerdo. Oye, ya sea de, de Estados Unidos o de México, o de uno, de cada uno como quieras, ¿quién para ti, ya sea de chiquito o ahora, consideras que es tu comentarista favorito? Eh, bueno, de México yo crecí viendo ya más grande, ya cuando estaba jugando y todo eso, a, a Pepe Espinosa y Joaquín Castillo. A mí me, me gustaba mucho escucharlos. Independientemente de la buena relación que tuve con, con Pepe en su momento y de lo agradecido que, que, que estoy con, con él por darme la oportunidad. Y con Joaquín Castillo, bueno, pues porque además era alguien con, con el que te identificas, porque aunque yo no lo vi jugar, ¿verdad? Pero, pero sabes que él jugó, ¿no? Sí. Y, y luego, luego sí, eh, bueno, pues hay una muy buena relación de amistad y todo eso, porque con su hijo y con su sobrino yo jugué de cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos chicos, jugábamos juntos, ¿verdad? Hasta la fecha yo tengo una muy buena relación, no solamente con Joaquín papá, sino con su esposa, con la familia, con Joaquín chico, eh, nos llevamos muy bien. Entonces, eh, como que se complementa todo, ¿no? Y, 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 y en los Estados Unidos, para mí era, era un deleite escuchar a John Madden, ¿no? O sea, a mí me encantaba, me encantaba, este, escuchar a, a John Madden para las nuevas generaciones. Pues Madden no es el juego de video, Madden fue un, o es un personaje formidable, ¿no? Eh, entrenador, jugador, eh, comentarista, y en su momento para mí era el, el mejor. Hoy en día Romo, Tony Romo también es, es alguien al que le aprendes mucho, ¿no? Porque yo creo que Tony Romo, eh, no te puedo decir que está marcando un parque de aguas, porque realmente todos los analistas que hay fueron jugadores de la NFL, ¿no? Y entonces todos tienen un conocimiento, eh, muy, muy elevado. Pero lo que hace Tony Romo es que es algo que no hacían otros comentaristas. Que él te presentaba, ajá, más allá de predecir, es, es, es darte las opciones de lo que puede llegar a pasar, de lo que, lo, de lo que está pasando por la mente del coreback, ¿no? Ajá, porque una cosa es una predicción, ¿verdad? Y otra cosa es, estas son las opciones que tiene el coreback. Y ojo, porque puede pasar esto, ¿no? Y como puede pasar, como no puede llegar a pasar. Lo, lo que sé es que Tony Romo, pues al ser un coreback, al, al estar todavía casi, casi vigente, porque tiene un par de años que se retiró, no tiene mucho. Entonces, él no solamente conoce los sistemas, sino que conoce a los jugadores que están ahí, ahí en el campo y conoce a los rivales que está enfrentando, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Y, y por eso es que ha marcado una gran diferencia a Tony Romo. La manera como se prepara Chris Collinsworth es fenomenal también, ¿verdad? Y, y, y es alguien a quien, a quien, a quien también le aprendes, le aprendes mucho, ¿no? Hay otro analista que es de los últimos que me ha tocado ver y es en los últimos años. Es un gran analista, gran analista. Y además tiene ese, ese clinch con las nuevas generaciones. Necesitoso, si pueden, síganlo. Dan Orlovsky. El ex de Colts, el coreback. Ajá, fue coreback en, este, acá en la Universidad de Yukon. Jugó en varios equipos. Quizá su, su currículum no hable muy bien de él porque formó parte del equipo de los Leones de Detroit que no ganó un solo partido en la temporada regular. De hecho, es el que hace el safety cuando no ganan ninguno en ese, en ese, en esa temporada. Jugada, exactamente, incluso en su profile de, 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 de Twitter, está, no sé si lo, 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 lo siga manteniendo así el profile de, de, de Twitter, pero ahí en su profile, en su biografía, él se jugada. Y él dice, 12 yardas, ¿no? De 10, ¿no? Porque, pues, se sale por la parte de atrás en un rolado. No puedo decir que, que, que haya sido malo porque para mí es difícil pensar que un jugador que llega a la NFL es malo. O sea, si llegaste a la NFL es que algo bueno debías de haber tenido, ¿no? Sí, sí. Fue coreback en la Universidad de Yukon y llegó hasta, hasta la NFL. Pero es un gran analista, es un gran analista, aunque no está en muchas transmisiones de, de fútbol americano. De hecho, ya casi no está. Ah, generalmente estaba en, en, en colegial, pero es un analista de estudio y es, 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 es muy bueno, muy bueno. Bueno, comentaste de Romo, tal vez no siendo un parteaguas como analista en lo que dice, lo que a mí sí se me hace muy interesante es el salario, ¿no? Yo, o sea, y fue, fue un, fue un decente coreback, no ganó un Super Bowl, pero, pero fue bueno. Y ahorita ya está casi cobrando un salario similar al que cobraba como jugador. Imagínate que nos dieran el 0.1% a los que hablamos en español de ese salario, no, pues imagínate. Pero sí, 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 y bueno, es que eso, eso, imagínate lo que genera la presencia de Romo en las, en las televisiones estadounidenses, ¿no? El, el nivel de rating. Por supuesto, y por ahí va mi pregunta, ¿cuál fue tu mayor, la mayor diferencia que notaste entre, entre Televisa en México y ya en Estados Unidos y ESPN y todo eso? Bueno, en, en, en TV Azteca a mí me tocó, este, ir a un Super Bowl con TV Azteca y me tocaron los buenos años de TV Azteca. Ahora, eh, hablo un poco a lo lejos porque no sé cómo estén ahorita, de, de fuera puedo decir que creo que antes estaban mejor con la presencia de José Ramón y con todo el equipo que, que tenían y el nivel de producción que había y el nivel de importancia que le daba TV Azteca a la NFL. Tan es así que este año no hay NFL, en, en, en TV Azteca, ¿no? Eh, pero me tocó en una producción encabezada por, eh, Roberto Kenny, imagínate, pues estaba Pepe Espinosa, Enrique Garay, Joaquín Castillo. Yo, ese año fuimos Inés Sainz y yo que teníamos un, un, un programa de, bajo el casco de fútbol americano y se hacía una muy buena producción, una muy buena, muy buena producción. La diferencia que, que hay son, son las herramientas que tienes en, en tema de producción, pues a ver, eh, la gente que está aquí, los que estamos acá en Bristol, pues estamos al lado de, de ESPN, este, el edificio de al lado es de ESPN en inglés, ¿no? Entonces, casi todas las, las herramientas, casi toda la tecnología, casi todo lo que tienes, pues es lo mismo que utiliza ESPN en inglés, ¿no? Claro, hay diferencias, muchos dirán, bueno, y, 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 ¿por qué no es la misma transmisión o por qué no es el mismo? No quiero decir calidad, pero los mismos elementos que vemos en una transmisión en inglés, ¿por qué no la vemos en una transmisión en, en, en español en ESPN? Bueno, porque hay dos principales, hay dos principales situaciones. Una, el presupuesto no es el mismo, ajá, o sea, ESPN en inglés es un monstruo, un monstruo que genera billones de dólares, y las transmisiones en español generan dinero, pero no generan tanto dinero. Entonces, hay una, una gran diferencia en cuanto a presupuesto. Aún así, con lo, con lo que se hace, se hace un, un, un producto de muy buena calidad. Otro es el número de personas involucradas en una transmisión, ajá, para que se den una idea, en una transmisión de, de ESPN en inglés, hay más de 300 personas, entre camarógrafos, bla, 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 bla. En una transmisión en español no llegamos ni a las 50, ¿no? O sea, ni a las, no, a las 50 me estoy yendo mucho, ¿no? Este, tomamos señales de ESPN en inglés, tomas señal que nos llega y todo eso, pero no, no es comparable. Sí hay una enorme diferencia de lo que se hace en México, que es un muy buen producto, insisto, es un muy buen producto a lo que se hace acá, y sobre todo cuando empiezas a trabajar con la gente de acá, cuando empiezas a ver todo lo que tienen y de lo que puedes llegar a tomar, pero aún así hay una gran diferencia. Pues sí, más o menos cerrando, ¿tienes algún equipo favorito en la NFL? Mira, crecí viendo a los Dallas Cowboys, pero sobre todo a Roy Stovak. Me encantaba la forma de jugar de Roy Stovak. Para las nuevas generaciones, bueno, fue coreback número 12 en los 70s, pónganle ahí en YouTube, Roy Stovak está considerado entre los 10 mejores de toda la historia, según la NFL, no según Pablo Viruega, ¿verdad? Y a mí me encantaba ver jugar a Roy Stovak, me encantaba ver jugar a Tony Dorsett, que era su corredor, ¿verdad? Pero ya después con el tiempo, con el tiempo, empiezas a ver otros equipos, empiezas a ver otros jugadores, y luego pues te empiezas a dedicar a esto y empiezas a analizar otras cosas, ¿no? Entonces, no te dejará mentir el coach Flash, ¿verdad? Me pueden echar la carrera de los Dallas Cowboys y se me resbala, o sea, no soy tan fanático, porque con el paso del tiempo te dedicas a ver cosas, a ver otras cosas. Si tú me dices, oye, Dallas puede quedar eliminado en una pésima temporada, pues está bien, carnal, nunca fui un fanático. Jamás lloré, jamás lloré por un equipo. Respeto a los que lloren por algún equipo, pero no, no, yo jamás lloré. Mis lágrimas fueron más bien en el campo de fútbol americano, pero con los pumitas. Con eso sí lloraba, ¿no? O por derrotas o por campeonatos. Pero no, no soy tan fanático de un equipo, ¿eh? No, no soy tan fanático de un equipo. Por ejemplo, si tú me dices, oye, 49ers, me encantaba ver a Joe Montana. Me encantaba ver a Joe Montana, ¿no? Denver a John Elway, Marino, Peyton Manning. Para mí Peyton Manning era así como que un científico en la línea de golpeo, ver todo lo que hacía, todos los cambios, todo. Tom Brady, por supuesto, Patrick Mahomes. O sea, aquí nos podemos pasar nombrando corebacks, corredores, receptores, defensivos, de los que me han gustado ver cómo juegan y que dices, ¿sabes qué? ¿Está este equipo jugando? Sí, ese no me lo pierdo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El sábado hubo tres partidos de NFL. Bueno, pues yo venía de una carga de trabajo de partidos de NFL, colegial, NBA. Un día antes había tenido un partido de NBA que fue el 25 de diciembre. Entonces ese sábado dije, a ver, pues no me voy a sentar a ver tres partidos si tengo la oportunidad de estar con mi familia, ¿no? Entonces dije, a ver, de estos tres partidos, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que quiero ver? Miami Raiders. Qué final, qué final. Y entonces, bueno, pues le dediqué tiempo a mi familia. Casi no vi los dos primeros juegos, ¿no? Digo, tampoco no era muy atractivo ver a Tampa Bay contra Detroit, ¿no? Y entonces sí me senté a ver, con detenimiento, con gusto, a ver el de Miami Raiders. A eso es donde, al punto donde voy. Si tú me dices, va a haber un buen partido en el high school de mi casa, ajá, voy a ver el partido. Voy a ver el partido, ajá. Porque me encanta, más allá de irle a un equipo, me encanta ver el fútbol americano. Sí, 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 como comentas, sea quien sea, puedes encontrar partidos muy, muy buenos en todos lados. Y sí, qué final de ese partido. Oye, nada más para cerrar la plática del NFL, ¿tú quién consideras que se lleva el MVP entre Rodgers y Mahomes? ¿Y quién ves para Super Bowl de ambos lados? Yo creo que lo va a ganar Aaron Rodgers. Aaron Rodgers lo va a ganar, está jugando muy bien. Ojo, no es que esté jugando mal Patrick Mahomes, pero yo creo que Patrick Mahomes viene de un par de intercepciones. Aaron Rodgers está jugando muy bien, muy bien. Me gustaría que estuviera en la conversación y yo creo que lo va a estar Josh Allen. Es otro de los corebacks que me ha gustado la manera como ha progresado desde que llegó a la NFL, pero yo creo que lo va a ganar Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ha tenido una muy buena temporada, pero la segunda mitad de la temporada ha sido todavía mejor que la primera. Se ha beneficiado, sin quitarle mérito, pero se ha beneficiado de su juego terrestre. El domingo que me tocó hacer el partido contra Tennessee, conté la cantidad de veces que tocaron el balón, tanto Davante Adams, Aaron Jones y ¿quién era el otro? Se me escapa quién era el otro. David Dillon. Exactamente. Sí, Dillon. Dillon, claro, claro, porque fue el que tuvo un gran juego terrestre. Dillon Jones y Davante Adams. Y según mis cálculos, eran casi el 70% de las veces que tocaba el balón. O sea, eso quiere decir que para la defensiva hasta predecible es que cualquiera de esos tres que tú ves en el campo va a llevar el balón o le van a lanzar el balón, pero la creatividad y la ejecución que van de la mano, te habla del nivel de juego que está teniendo precisamente Aaron Rodgers. Entonces, en ese sentido, sí, Aaron Rodgers para mí es el MVP. Y la otra que decías del Super Bowl, ¿quién lo va a jugar? Para mí creo que lo va a jugar una vez más Kansas City y creo, creo que va a llegar Green Bay. Estoy casi seguro que va a llegar Green Bay. Mira, te voy a comentar en cuanto a Green Bay, aquí en el canal llevamos un quiniel enorme de toda la temporada y yo creí que si alguien tenía oportunidad de ganarle a Green Bay era a Titanes. Porque el año pasado los dos juegos que en serio le ganan por muchos puntos a Green Bay es San Francisco a través de juego terrestre todo el tiempo. Y se veía como juego nevado y situación de Titanes con Henry. Yo dije, si alguien le puede ganar con el juego terrestre, es este equipo. Y a como se vieron, yo no veo quien los pare. Sobre todo la defensa, aunque Nuevo Uruguay se está jugando buena defensiva, pero mucha gente a mí me critica que siempre hablo de correr el balón, establecer juego terrestre y bla, bla, bla. En esta época del año, con frío, en post-temporada, si corres el balón y tienes defensiva vas a ganar los partidos. Esa fórmula es muy añeja en el fútbol americano, no pasa de moda, pero sigue teniendo éxito. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y ya bajándonos a nuestro país, ¿qué opinión tienes del fútbol americano aquí en México? Bueno, es de muy buen nivel, de muy buen nivel. Aunque llevo 12 años de no estar en contacto directo con el fútbol americano de México, con la Liga Mayor, que son los 12 años que llevo precisamente acá en los Estados Unidos. Pero he tratado de seguir las transmisiones, ¿verdad? Que se generan de la Liga Mayor. Para empezar, me gusta que haya fútbol americano en todas las partes de la República Mexicana, desde Tijuana hasta Cancún. Y ahí hay un claro ejemplo con los troyanos en Cancún. Debo decir también los caballeros de Plena del Carmen, que es donde está mi sobrino, ¿verdad? Pero te encuentras esas organizaciones que trabajan, que están haciendo bien las cosas. Y por todos lados, en Cabo San Lucas hay, en Tijuana, en todos lados. No solamente era como en el pasado, donde había muy buenos equipos en México, sino que ahora hay muy buen fútbol americano. Y en todos los niveles, en infantiles, juveniles, intermedias. Y creo que el nivel es bueno, el nivel es muy bueno. El nivel es muy bueno. No, ojo, no lo comparemos con el de Estados Unidos, porque entonces ahí sí no... Y la gente que sabe de fútbol americano, y la gente que ha jugado fútbol americano, sabe que por ahí no va. Por ahí no va la comparación. Porque sí nos llevan mucho por delante. Mucho, mucho. Y no solamente es en la talla y en el peso. No, no, no. Es en la alimentación, es en la infraestructura. Es en muchas cosas que difícilmente se va a poder competir. ¿Por qué? Por el tema de presupuesto, por el tema de apoyos. Entonces, a mí me gusta que haya más universidades entregando becas para jugadores de fútbol americano en México, que haya ligas semiprofesionales, que se involucren patrocinadores. Pero esto, la única manera de que pueda caminar y que pueda tener éxito es simple y sencillamente con presupuesto, con dinero. Si no hay presupuesto, difícilmente vas a poder tener... Vas a poder crecer más. Como comentas, vienen los proyectos interesantes de las dos ligas profesionales, la FAM y la LFA, que como tú dices, es un proyecto ambicioso. Pero sí, el deporte del americano no recibe el apoyo como tal vez un soccer aquí en el país, a diferencia de Estados Unidos. Exacto, exacto. Sí, y ojo, que también tiene que haber otro aspecto acá. Los patrocinadores que se involucren con las televisores. Y ahí, este es otro punto, ¿verdad? La televisora se va a guiar por el rating y entonces va a buscar que ese rating sea atractivo. Y hay un producto que se vende mucho en México que es la NFL. Entonces hay que buscar de qué manera se pueda vender también o pueda ser atractivo para las televisoras las ligas semiprofesionales. Por supuesto. Ya nada más para cerrar la última preguntita. ¿Qué planes tiene Pablo Viruega de aquí en adelante? ¿Y qué has aprendido a través de todo este trayecto de tu vida? Pues mira, dentro de los planes que tengo es obviamente seguir en la preparación, seguir en el crecimiento como analista. No por el hecho de que se esté haciendo en este momento el domingo. Déjame estacionarme por acá. No vayan a pensar que estoy manejando, ¿verdad? Estoy en un estacionamiento y toda la plática la hicimos mientras yo estuve, ¿cómo se llama? Estacionado, pero ya recogí a mí. Bueno, el más, echaron ahí el freno de mano, miren. ¿Ok? Bueno, los principales proyectos son el crecimiento, obviamente, seguir en la preparación, seguir en la preparación de mejorar, de actualizarse. Eso es bien importante. Y lo que hoy en día manda, ¿no? Que son, no sé si mande, pero hoy en día tiene un público cautivo y un público que consume más y más y más y más, que son las redes sociales en las diferentes formas, ¿no? Sea Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Entonces, ir a ese público que te demanda fútbol americano. No que te demanda alguien que sepa de muchos deportes, ¿no? Sino de fútbol americano. Esos son proyectos. Tengo un podcast también. Entonces, son proyectos individuales que los trato de llevar a la par de lo que hago en televisión, ¿no? Que en algún momento, pues, Dios sabe cuánto voy a estar en ESPN o en la televisión, pero en algún momento de que ya no esté, bueno, saber que tengo ese público cautivo en las redes sociales, donde, gracias a Dios, ha habido buena aceptación. Pues, Pablo, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidos de que te nos hayas unido el día de hoy. Y antes de que, bueno, ahorita que acabemos, mándame todos los links y todo para ponerles todas tus redes sociales o cualquier link que quieras que incluyamos ahí en el video. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estos minutos. Y las redes sociales son muy fáciles. Todo es con arroba Pablo Viruega. Arroba Pablo Viruega. En Twitter, en Facebook, en Instagram, también en el canal de YouTube, youtube.com diagonal Pablo Viruega, y ahí me pueden encontrar. Pues, perfecto. A ustedes, muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Una vez más, soy Eduardo Cecilia, invitado especial Pablo Viruega, y esto fue 2% Fútbol Camp. ¡Gracias!